Seguimos en Facebook y accede a nuestras transmisiones en vivo, buscanos como Radio Municipal FB 87.9 Radio Municipal FB Bueno, muy bien, continuamos, es en Tribuna Barilense para seguir hablando de todo lo que dejó el duelo entre Defensa y Justicia y Boca Juniors Y para eso tenemos en comunicación telefónica a nuestro colega, que también es partidario del Halcón de Florencio Varela Sebastián Purgart, del otro lado, ¿cómo estás? Seba, gracias por estos minutos con nosotros Néstor, querido, ¿cómo estás? Te escucho muy pero muy bajo ¿Ahí lo escuchás mejor? Hola, Seba Ahí estamos tratando de comunicarnos con Seba, Seba, no sé si nos escuchás bien Estamos con un problema ahí de señal, de Seba, que no nos está recibiendo Pero bueno, él sigue también la campaña de Defensa y Justicia Y queríamos, ¿no? Charlar con él para seguir dialogando en relación a lo que pasó, ¿no? En el Tito Tomaguelo, ese partido tan fatídico para el conjunto de Sebastián Becasese Perder en el final con ese tanto de Luis Vázquez y todo lo que conlleva, ¿no? Esa caída, esa derrota para Defensa y Justicia Y para Boca Juniors, que también del otro lado, ¿no? Que están en un momento muy complicado, que están en un momento muy difícil El conjunto de Ibarra Que termina ganando este partido de manera agónica Con un tanto de un delantero que hace muchísimo tiempo no hacía goles Termina ganando y tampoco termina conformando eso, ¿no? A todos los hinchas de Boca Porque ganaron, obtuvieron los tres puntos en condición de visitante Y sin embargo los hinchas terminan también Cuestionando las formas Cuestionando las formas, cuestionando al técnico Cuestionando a los jugadores Te tenemos ahora, Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito mejor, ahí estamos Ahí está, Seba Agradecemos por estos minutos con la Radio Municipal Y justamente para hablar, ¿no? Estamos haciendo el análisis del partido Ante Boca Lo que fue justamente en el Tito Tomaguelo Este partido, otra derrota, ¿no? Para Defensa, que duele por el momento Pero bueno, en esta transformación que está teniendo el equipo También hemos visto la gran cantidad de jugadores Que se han ido fecha tras fecha, ¿no? Y tener que tratar de conformar un nuevo plantel Para el técnico también es complejo, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, me parece que esa no es la excusa Porque la situación es igual para todos los equipos Incluso Gignacia es uno de los que menos incorporó Y es protagonista del campeonato Le han ido por lo menos unos diez jugadores Le pasa a Argentino Junior Que se le fue el pauso de él hasta hace poquito Y que te van Creo que uno de los equipos que mejor estaba armado Y que ya estaba en competencia Era Colón de Santa Fe Que estaba metido en octavos de la Libertadores Que recuerdo que le gana un clásico de Unión Muy bien, jugando con Lértora Aliendro Farías Y estos tres que yo que nombro De la mitad de la cancha de Colón Los perdió Y entonces, en el caso de Farías no se va a Europa Sino que se va a un equipo de segundo nivel Si bien hoy tiene un poderío económico Como es el Bragantino Pero no es un equipo histórico de Brasil Entonces, la situación es igual para todos Creo que el principal problema de defensa y justicia Tenía desde la disposición del plantel Para BKSS Respecto a cuántos cambios metía continuamente Tratando de encontrar en la cancha Aquellas respuestas que no sabía encontrar Bueno, coincido un poco con lo que vos decías Respecto a un defensa y justicia Que está intentando, está en la búsqueda De esa mejora Y creo que se vio de a ratos Pero sobre todo en el segundo tiempo Un intento de un defensa y justicia Más cercano al juego que hemos visto siempre Juntar pases con Ortiz, con Galván, con Duarte Fabricio Domínguez descibelando por el texto de Derecho Bueno, después sale Ortiz y entra Domínguez Pero en el primer tiempo con Ortiz La idea era empezar a juntar futbolistas de buen pie Y encontrar espacio Un poco la identidad que hemos visto con defensa y justicia Hace ya más de una década Y en ese camino, en esa búsqueda Es la que está BKSS Y sigue por esa línea Uno espera que son esas derrotas Que ya hemos atravesado varias veces Pero que al final de cuentas Ya sobre, al final de temporada Se terminan viendo los frutos Y ojalá que así sea Da la sensación, Seba, de que, bueno Defensa, vos decías, ha mostrado O mostró en este partido Algunas cuestiones que tienen que ver con su identidad Y en este equipo En el marco de reconstrucción Que marcaba mi compañero Ezequiel Pero llega hasta tres cuartos de cancha Del área rival Y ahí es donde se le acaban las ideas Y cuando, nosotros lo decíamos También viendo el partido El domingo Llega hasta tres cuartos Y se le acaban las ideas A defensa y justicia Y por el otro lado Boca tuvo una Y la aprovechó con Luis Vázquez Notando esa jerarquía A la hora de definir Que hubo desde un equipo Del de Ibarra Y que no tuvo el de BKSS Sí, y es un poco también La síntesis de este año Para defensa Si bien el año pasado Tuvo el de la absoluta gloria Del primer semestre Y la segunda Donde encuentra el equipo Ya sobre el correr del campeonato Y no le alcanza para ser campeón Porque se acuerda tarde De esa impresionante racha Donde no llegaba tanto Y convertía Este año Con otros nombres Con los nombres Que BKSS pidió Que se quede Pistín, Igual, Rosondi, Merentiel H, Enloaiza Y siguen la firma Así todo Y cerramos los ojos Del partido Que vimos ayer Perdón, ayer Ya el domingo Contra Boca Lo hemos visto Contra Liga de Quito En Varela Lo hemos visto Contra Goianiense En Varela Oamericana Ni hablar también Del partido del torneo local Donde defensa iba Creaba muchas más situaciones Diez situaciones Dos situaciones De riesgo Claro De peligro No convertía Y terminaba Perdiendo 1-0 Terminaba perdiendo 2-1 Y acá la izquierda Fue muy parecida Quizás no con tanta intensidad Tuvo Andrés Ríos Un remate De volea En el segundo tiempo La increíble Salvada De Rossi Que bueno Te muestra también Que es uno de los mejores Arqueros De la Argentina En esa respuesta De sacarle a Sogni Lo que parecía Que era el gol Más alguna que otra situación Algún remate de Duarte En el primer Y en el segundo tiempo No fue un defensa Apabullante De otras veces Pero es un poco El síntoma Que está teniendo Este defensa y justicia Ya no sé Si pasa tanto Por los nombres Si no pasa Por una Situación de confianza A la hora De los últimos metros Quizás La forma de fuego No está encontrando BKSS Que sea la más efectiva posible Diferentes situaciones Que han llevado Repito Con un equipo Que pidió BKSS Que se quede En el primer semestre Y con este El de la reestructuración El de la renovación El que seguramente Será la base Para el año que viene Y hasta el otro más también Bueno Tampoco Hoy está encontrando La forma que sea efectiva Sebastián Lo hemos escuchado Justamente Estamos hablando Con Seba Purgar Periodista deportivo Y también cubre A defensa y justicia Periodista partidario Del club Seba Vos escuchaste No sé si tuviste La oportunidad De estar allí En el periodo de bosques En la conferencia En la última conferencia De Sebastián BKSS Donde bueno Mencionó algunos detalles Con respecto Justamente A los medios De comunicación A los partidarios Del club Pero más allá de eso Digo Esto de la reivindicación Todo el tiempo De lo que se ha conseguido Y creo que Desde todos los medios Se hace todo el tiempo Esa justamente Consideración De este club Que ha conseguido Tanto con Crespo Como con Sebastián Ha conseguido Justamente Los dos últimos Torneos internacionales Que ganan Clubes argentinos Creo que hay que Destacar eso Pero crees que Es así Que no se destaca Tanto lo conseguido Y que se busca Más criticar La actualidad De Sebastián O que justamente Él lo dijo Por una cuestión También del momento Que está atravesando El club Y bueno Lo sintió así Yo creo Coincido con Lo que decías vos Al final Análisis En forma de pregunta Que tiene que ver Con que Él tiene Debe reivindicarse Todo lo que ha conseguido En defensa y justicia ¿Por qué? Porque el jueves Pasado En Olavarría de Luna En cancha de Barracas Vimos Los que pudieron ir a la cancha Los que estuvimos A la distancia Ver uno de los Peores partidos O al menos El primer tiempo De defensa y justicia En primera división Yo recuerdo Un partido con cancha Argentinos Perdimos 1-0 No tuvo que ver resultados Sino que un equipo Absolutamente desganado Que no pateaba el arco Recuerdo el partido Con Sarmiento Un rival Con COVID Derrota Con Arsenal y Colón Por goleada Can Varela Bueno La de Barracas Central top 5 De las peores derrotas Es cierto que De conseguir seguidores De conseguir repercusión Y eso no tiene que ver Con análisis Tendría que fijar más En aquellos medios Partidarios Si lo critican por demás O en aquellos medios Nacionales De eso sí Lo sabe Y lo sabemos todos Que lo han insultado Lo han denigrado Han dicho frases De él Han rebajado Su trabajo Y hemos dado Los medios Partidarios Para apoyar A Sebastián Betasete Por eso Me parece exagerada Su ponencia De repasar Toda la historia Con nosotros La sabemos Y lo queremos Y lo hablo En plural Porque Además de ser periodista Soy hincha De defensa y justicia Es uno de los ídolos Más grandes Que tiene En la historia De defensa y justicia No hace falta Que reitere Todo lo que ha hecho A ver En ese repaso También quizás No está Que a principios De este año Cuando dijo Yo me quiero quedar Me quedo Pero si me quedan Se quedan los titulares Se quedaron Todos los titulares Se quedaron Algunos suplentes Que fueron Algunos jugadores Que él pidió Como el Cholo Grite Que se va a central Porque no estaba En condiciones físicas Y tenía razón El Cholo hoy No está en condiciones físicas Ni en el jugador En el central O sea que tenía razón Con su decisión Pero Cuando Se le dio la oportunidad De que se quede Todo el plantel En los resultados No fue lo esperado El equipo Queda último En la zona americana Inmerecido Pero quedó último Y en el torneo local Entra En la última fecha A lo que es La definición La Copa de la Liga Que ha eliminado Con Boca Mala organización Todo lo que sea Pero el equipo Ya había bajado El nivel No exigencia grande Entonces Como la historia Hay que contarla completa También Él ha tenido Momentos en que Sus decisiones No fueron las correctas Pero la gente ¿Qué es lo que Siempre dice Con Boca César? Y está perfecto Todo lo que ha conseguido En Defensa y Justicia Todo lo que ha potenciado A los futbolistas Al club Que lo ha hecho crecer Y está perfecto Que así sea Me parece De por demás Excesivo Cuando Él trata De justificar Su actualidad Con toda la historia De Defensa y Justicia No, no, no No hace falta No hace falta La gente Lo quiere demasiado Lo quiere un montón Y Tener que Preocuparse Por lo que diga Alguien en redes sociales No, no me parece Para un Alguien que está A cargo de grupos De hace mucho tiempo Que ha dirigido A Messi A Di María A Mascherano A Alexis Sánchez A Claudio Bravo Arturo Vidal A grandes esencias Del fútbol internacional Siendo parte De Corpo Técnico En Chile Y Argentina No debe No debe estar No debe fijarse En lo que puedan decir Algunas cuentas Con pequeña cantidad De seguidores Seba También ahí En lo que dejó El partido contra Boca Cuando pitó El árbitro Al final del encuentro Los hinchas Cantaron al unísono Por la Copa Argentina Por el encuentro Ante River Que parece ser Lo único Que le queda al halcón En este semestre Y va a terminar Definiendo Lo que le quede A la institución En estos meses Que quedan Antes del mundial Es importante Vital Porque ya está Lejos del torneo local La Copa Argentina Y ese duelo Ante River No, no estoy No estoy tan de acuerdo Y obvio Que es importante El partido Del 31 de agosto En Chaco Allá en resistencia Contra River Con lo que implica Superar a River Y que el cuadro Como se dice Se te abra Porque River Es el candidato Por peso Por historia Por jugadores Y si vos pasas a River Bueno, los rivales Con todo respeto Pero siempre Son un poco más accesibles Que jugar siempre Contra River Derivoca por la bicheteria Y la jerarquía que tienen Si vos superas a River Crece la ilusión De poder buscar un título Que además A la próxima Copa Libertadores Defensa y justicia Tiene que estar atento A lo que pasa Con la ciudad de Tucumán Tiene que estar atento A lo que pasa Con Unión A lo que pasa Con diferentes equipos En la lucha Por la Copa Sudamericana Por ingresar A la próxima Copa Sudamericana Defensa Tendría Ojalá Tendría que seguir Tiendo internacional Porque además Ayuda en lo económico No es lo mismo Tener que afrontar El año 2023 Tiene una competencia Internacional Tiene un ingreso Más ahora que todo La Conmebol Con este nuevo formato Hace que en vez De jugar dos partidos Juega el 6 Son otros ingresos Más ingresos de local Más ingresos por televisación Entonces para defensa y justicia No es menor Que se pueda quedar afuera De la Sudamericana Empezó muy bien la temporada Incluso Con ilusión de entrar A la Libertadores Más plata aún Mayor jerarquía Por lo menos Que quede dentro De la Sudamericana Entonces el partido El sábado ante Banfield Es importantísimo El partido El lunes 5 de septiembre Con San Lorenzo Más importante Con San Lorenzo Vienen levantada Contra River Obvio que es un paro Llama la atención Lo que es Copa Argentina Mano a mano Para pelear un título Se quedan un par de partidos Nada más Pero el gran objetivo De Censi y Justicia Tiene que seguir Siendo internacional Sí, además teniendo en cuenta Que más allá de estos resultados Que ha tenido Justamente en los últimos encuentros Defensa sigue estando todavía Justamente hay que esperar A lo que suceda Con Atlético Tucumán Pero sigue estando En la tabla anual ¿No? Clasificado a la Sudamericana Como el último Pero bueno A esperar a lo que suceda hoy Y como también mencionaba Seba De sumar lo más que pueda ¿No? De acá al final del torneo ¿No? Así es Así que Seba Te agradecemos Estos minutos Con la Radio Municipal Con Tribuna Barlense El placer El gusto De charlar con vos Y bueno Estamos en contacto Siguiendo ¿No? Seguramente ahí En las plateas Del Tito Tomaguelo La campaña del equipo De Sebastián Becas Saludos grandes para todos Y gracias por Por compartir Esa hermosa pasión Por Defensa y Justicia Ahí está Ahí pasaba la palabra De nuestro colega Seba Purgart También periodista partidario De Defensa y Justicia Analizando todo lo que dejó Este encuentro Y esta caída Del halcón de Florencio Varela Ante Boca Juniors De Defensa y Justicia